Soy un cerro más atreco y voy marcando el paso con mi lusitano Mieras que esta linda bestia por donde ha bailado nunca se ha rajado Y por todo este camino no ha habido un jinete que se ha aparejado Hola, es un gusto saludarles. Soy María Celina Díaz Velázquez y quiero invitarlos al torno abierto de nuestro 56 aniversario que se llevará a cabo del jueves 28 de febrero al domingo 3 de marzo día que se le entregará un reconocimiento a nuestro equipo de Charros del Pedregal campeón en Aguascalientes 1983. Aquí los esperamos.